Hola, mi nombre es Carlos Ambra, responsable de Salomon Wintersport Secuino para España, Portugal y Andorra. Os presento el nuevo SMAX X7, un modelo exclusivo para las tiendas de Interesport. El SMAX X7 es un modelo para esquiadores intermedios expertos focalizados 100% pista, que esquíen el 100% en la pista, en busca de la curva perfecta. Estos esquís incorporan la nueva Edge Amplifier Slalom. La nueva Edge Amplifier Slalom lo que nos va a aportar es una transmisión directa al canto para conseguir un mejor agarre y una mejor conducción, una conducción mucho más divertida, pero además este año incorporamos la Edge Amplifier Slalom. Esta tecnología que va a incorporar la construcción la partimos en dos partes, ¿vale? Y conseguimos un esquí mucho más dinámico, mucho más viva, mucho más divertido y además más fácil, más accesible. Por eso comentamos que este esquí coge el abanico más amplio de los esquiadores, desde un esquiador intermedio hasta un esquiador experto como podría ser un profesor. Un esquí que puede ser muy divertido, muy fácil, muy accesible y que nos aportará al máximo de sensaciones. Además incorpora núcleo de marea que nos aportará el máximo de estabilidad a alta velocidad en nieves muy duras y una lámina de titanal que nos aportará potencia y mejorará nuestra transmisión de esfuerzos. Este esquí, el S-Max X7 CI, es un modelo exclusivo para tiendas en internet. ¡Suscríbete al canal!